La verdad que últimamente entre lo de Diego y lo de Alejandro es muy duro. Alejandro fue un jugador de River, un gran jugador, que tocó la época del Beto Alonso, que era un jugador excelente. Luego su retornido deportivo, lo sabemos. Pero lo que uno ha tenido la posibilidad de ver en él es lo que ustedes marcaron, su personalidad, su humildad, su ejemplo de vida, ¿no? Donde demostró en esa seriedad que no significaba, como vos lo decías, que fuera una persona aburrida, sino que era lo que de alguna manera marcaba su actividad profesional. Y creo que es un ejemplo que quedará por siempre. Y que los que tuvieron la suerte de tratarlo todo el tiempo como vos, bueno, tiene el recuerdo mucho más cercano. El nuestro es de la misma manera, porque de alguna manera lo vivimos hasta en el 2014, cuando fue llegar hasta esa final en Río, y donde él siempre supo ubicarse. Es decir, realmente es muy duro. Es un día que si bien los hinchas de River hoy estamos para festejar estos dos años, no puedo dejar de... La vida continúa, pero hay que hacerle un homenaje a Alejandro, como ustedes lo han hecho. Les agradezco en nombre de todos los que de alguna manera representamos un poco al fútbol y representamos a River y él fue un pedazo de fútbol. Exactamente. Y vas a ver si Alejandro en algún lugar no tuvo, más allá de su estudiante, no habrá tenido el deseo de ser técnico de River solista, ¿no? Solitariamente, ¿eh? Técnico principal. Bueno, no lo sabremos. Así es. Bueno, presidente, dijo, segundo aniversario, ustedes siguen, si bien hay un presente, que es la Copa Libertadores, porque mañana River está en su salsa, ¿no? Estas instancias de octavos en adelante siempre es, le queda, el traje le queda perfecto al técnico de River, a Gallardo, a River equipo, muy respetado por todo el mundo rival, ¿no? Pero ustedes, este día, como bien dijo, muy, muy, muy especial. Así es. Y Mariano, disculpame que yo te, pero vos llegaste tan profundo a través de tu relato en los tres goles en Madrid, que en todos lados donde llega algún meme o llega un comentario de un hincha de River, o voy a cualquier lugar, aparece tu relato y es como... Abre y aparezco, ¿no? Y claro, es como el gol de... es como el Víctor Hugo con el gol de Maradona, es para los ríos de Platé, si iba al tercero, bueno, eso va a quedar para siempre en el relato tuyo, no sé qué para la menor duda. ¿Usted cómo lo vive? ¿Como presidente? ¿Como hincha? ¿Como qué? Porque usted, a ver, tiene un cargo, tiene que resolver el día a día, el mañana, mañana hay un partido, por ahí, bueno, no sé cómo vivió el sorteo de hace horas por el campeonato local, no sé si se imagina el futuro, ¿no? Con relación a una u otra final, si se puede llegar a dar entre Boca y River, River y Boca, pero ¿usted cómo encuadra? ¿Usted tiene la emoción todavía de hace dos años o va decantando un poco más allá de tener el recuerdo adentro? No, la emoción se tiene, se va a tener siempre, porque yo creo que es algo que para el hincha de River y para un dirigente de River, para un jugador de River, para un técnico de River es inolvidable. Esto no se olvida nunca más. Y te lo hacen recordar y acordar todos los hinchas de River y familiares, y si dijimos que era, el que es de River, automáticamente hoy te está saludando y te está diciendo festejemos. Así que hoy es un día especial, sin duda. Pero después hay que asumir la realidad, sin la menor duda, hay que seguir trabajando. Esto no implica más que decir qué orgullo lo que obtuvimos hace dos años, pero hay que seguir para adelante. Tenemos compromisos complejos, mañana jugando con Nacional, un equipo evidentemente típico, equipo uruguayo, duro, difícil. Y en estas instancias son todos difíciles. Ya aprendimos, yo aprendí en este camino que hemos recorrido de la Copa Libertadores que son partidos de Copa. Y los partidos de Copa son diferentes a un campeonato largo, a cualquier otro tipo de campeonato. Pregunta obligada que se le hace al jugador de River, se le ha hecho al de Boca, se le hace al cronista de River, se le hace al cronista de Boca. ¿Y usted quiere otra final de Libertadores? ¿Otra final quiero? De Libertadores. ¿La pregunte si la quiero con Boca? No, no, con Boca, con Boca. Seguramente que la quiere porque la verdad que fue una picardía la derrota con Flamengo, fue una picardía futbolísticamente. No creo que haya merecido perderla, ¿no? Fue duro, eso fue duro porque la verdad que paltando cinco minutos. Pero la verdad que tengo que decir que ese día, si bien fue duro, yo fui a la cancha con el cuco del Flamengo, ¿no? Porque el Flamengo aparecía como que era bueno, se iba a llevar a River puesta y River fue todo lo contrario. Después tuvimos los cinco minutos fatales. Pero orgullo de este equipo, de este cuerpo técnico. Ahora, si llegamos a la final, y bueno, veremos. No subestimemos a ninguno de los que nos toca a nosotros y a ninguno de los que le toca a Boca, ¿no? Porque son rivales duros. No, no, en el medio puede quedarse cualquiera en el camino ahora. Por eso, por eso digo. No sé qué pasará. Creo que, como voy viendo, dijiste hace un rato, hay que ir viviendo el presente. Pero me hizo acordar a Ortega igual. ¿Cómo? Me hizo acordar a Ortega porque me está quebrando, me está quebrando para adentro, me va para afuera. No, no, no. ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere o no quiere Río de Janeiro contra Boca? No, le doy la respuesta, le doy la respuesta. No, yo no tengo ningún problema. Encantado de Boca, porque andamos con una buena racha, así que ¿por qué no seguir enfrentándolo? Eh, vamos, vamos. Vamos a jugar. No te quepa la menor duda. No, no tengo... Y aparte, volvamos a un punto. Este, el fútbol continúa, sigue, vamos a jugar, nos toca jugar ahora por el campeonato. Ojalá que lleguemos los dos a las semifinales y vamos a tener un problema porque evidentemente estaremos jugando un día tres y creo que el siete o no sé cuándo estaríamos jugando si llegáramos a una semifinal. ¿No se mueve eso? ¿No se mueve? ¿No podrían jugar el dos y estirar lo más que pueda en el partido de Copa? La verdad que ahí sí que es adelantarnos mucho a los hechos. Hay que esperar primero jugar contra Nacional, ver lo que pasa y después hablamos. Paso a paso, como diría. Rodolfo, saluda a Luciana Rubinska, siguiendo la temática que se extenderá por lo menos por un mes más de los River Boca ya confirmado torneo local y el hipotético en el caso que sigan pasando de ronda ambos equipos en una hipotética nueva final. ¿Qué crees futbolísticamente? ¿Que este Boca es mejor que el Boca que le ganó Gallardo hace dos años en la final de la Copa Libertadores? ¿Qué crees? Mira, Luciana, yo generalmente lo dejo eso para las opiniones de Gallardo y Francesco. Te voy a dar una opinión, es de un simple, porque el hecho de ser presidente de River, lo único que me acredita es la gestión, la administración, pero de ahí a que yo me transforme en técnico, no. Veo bien el fútbol hace muchos años. Yo creo que Boca tiene un muy buen equipo, pero lo ha tenido siempre. Creo que en toda esta etapa última han hecho grandes inversiones, compraron grandes jugadores, y bueno, después hay que jugar. Yo creo que los River-Boca son muy especiales, un partido de River-Boca de Copa, y aparte único, también es especial, porque no se olviden que aquel día parece como que hubiera sido único el de Madrid, pero habíamos jugado en la cancha de Boca, habíamos empatado, y nosotros queríamos la fiesta en la cancha de River. Y también quiero recordar a todos los hinchas de River que ese día estuvieron, y que no pudieron verlo, porque no nos dieron la seguridad que tenían que darnos, porque la esquina de Libertadores y Quinteros, que viene el equipo más chiquito del mundo a jugar contra River, y esa zona es despejada para que pase el micro del equipo visitante, ese día, casualidad, no había nadie. Y había más de 3.000 hinchas de River donde siempre hay 10 enloquecidos o tontos que se le ocurren que tirando una botella o algo van a ganar un partido. Creo que ese día no lo vamos a olvidar, sobre todo los que nunca pudieron ver lo que estaban esperando que ver esa final en la cancha de River. Y lo tengo que recordar siempre, y lo recuerdo cada año que pasa, porque fue muy injusto con los que... Yo recuerdo que la gente se quedó inclusive a dormir en las combis que vinieron, porque después al día siguiente se jugaba, y otra vez se quedaron, por eso tiene todo un símbolo. Yo les puedo asegurar que lo tengo medio escrito. Algún día, no sé si quedará para mi familia o quedará para algún libro, pero tengo escrito todo lo que viví en esos 40 o 50 días que son terribles e inolvidables, producto de todo lo que pasó. Pero que todo tiene un origen en algo que, bueno, quedó demostrado que había una responsabilidad de las autoridades, ya que el ministro del otro día renunció a más. Rodolfo, recién decía como presidente, como hincha también, le quiero preguntar por el partido del campeonato, falta, pero va a ser a principio de enero, recién hablaba de eso, y ayer acá, en este programa, se debatió un poco de si River llega y Boca puede llegar también, y hay instancia de Copa. ¿Usted cree que los superclásicos se juegan con todos los titulares? Ah, eso ya. Cuando se tocó que a Gallardo, lo pregunté a Gallardo. Y usted, por eso le pregunto, como presidente, pero como hincha también. ¿Usted qué pide? No, no, yo no pido nada. Yo lo que le pido es lo que hago siempre. El técnico de River es el responsable, y él es el que toma las decisiones y da su opinión. Nunca me pongo a plantear o a decir sobre algo respecto al planteo o no planteo. Para eso tenemos muy bien delegada la función. Marcelo tiene una responsabilidad, lo tiene demostrado que lo hace muy bien, y tomará la decisión, recuerdo lo que él ve, es qué me voy a poner a opinar yo a esta altura, si no estoy en contacto ni con los jugadores, ni sé cómo van a estar llegados a ese día. O sea, la cuenta Marcelo, y hasta ahora no sé equivocar, y tomará la decisión que más convenga para River. Rodolfo, le quiero consultar sobre este momento del fútbol argentino. Cada vez que el técnico Gallardo habla de la AFA o habla del torneo local, siempre se lo nota molesto, se lo nota de la vereda de enfrente. ¿Cómo está River con la asociación del fútbol argentino a nivel institucional, digo? Porque está claro que es Vox Populi que han tenido diferencias en los últimos años. ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo está usted con Tapia? ¿Cómo está River con la asociación del fútbol argentino? Yo creo que tenemos que separar lo que es personas, como Tapia, con la cual mi relación es muy buena, de lo que es la AFA y la Liga en lo que hace a las decisiones que se han ido tomando. Yo creo que River, como opina de la misma manera Boca y creo algún otro club, creo que lo que estamos haciendo es achatar al fútbol argentino. Estamos tirando para abajo. El hecho de que no haya descensos este año, que no haya descensos el año que viene, peor todavía, porque vamos a llevar un campeonato de 28 equipos, es un disparate, es un absurdo. De lo cual, como somos minoría, aceptamos lo que la mayoría decide, pero estamos en las antípodas de pensar eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es prestigiar al fútbol argentino, y no cada vez tirarlo para abajo, porque nosotros, para que algún día no tengamos que vender a nuestros jugadores, necesitamos que los derechos internacionales empiecen a valer en el fútbol argentino. Porque todo lo que son estos abonos que tenemos premium, va bien si la gente compra, pero está un límite porque, bueno, es X cantidad de habitantes y X la capacidad económica que tiene el ciudadano argentino. Pero tenemos que hacer como las grandes ligas, donde el 50% de los ingresos es de que los equipos se ven en Oriente, se ven en Mediano Oriente, se ven en Sudamérica, se ven en todos lados, pero para que se vean, tenemos que generar un fútbol que realmente sea distinto, donde el campeonato ya se sepa con un año de anticipación. Por ejemplo, en esta altura, ya tendríamos que saber qué campeonato o no que estamos jugando, el que vamos a jugar, qué es lo que vamos con el año que viene, y a qué día y a qué hora jugamos cada uno de nosotros para poderlo vender internacionalmente. Porque el que tiene la programación, ustedes que tienen los partidos de la Liga Española, deben tener la programación de mayo, de septiembre, de octubre, el año que viene. Y Argentina no tiene la programación de marzo. Entonces, ¿cómo vamos a vender un derecho internacional? Y eso es lo que más necesitamos. La clave, créanme, yo termino dentro de un año. Dentro de un año, en esta altura, yo dejo de ser presidente. Y permanentemente les digo a todos los dirigentes, señores, nuestros futuros te dan los derechos internacionales. Ahí tenemos que generar los ingresos, pero para eso tenemos que hacer las cosas mejor. Voy a volver a River. A veces cuando se vuela alto, y cuando se persiste en esa buena altura, porque hay éxito, porque las cosas se hacen bien, en la Argentina por lo menos siempre cuesta para el otro reconocer el éxito. Y yo creo que en River pasa eso. Yo siempre digo acá, jugando y no jugando, están esperando. Cuando River perdió dos partidos, se hablaba ya que River hubo un bajón futbolístico, pero como que estaba en otra cosa. Bueno, River se clasificó primero en el campeonato local. Hoy va a jugar una instancia otra vez muy importante. Y siempre se lo relaciona, sobre todo en la esfera internacional, con su relación, con la gente de la Conmebol, con... Bueno, y de esa forma se desprestigia, o se intenta desprestigiar todos los méritos que tiene River dentro de un campo de juego. ¿Está acostumbrado a eso? ¿Siente que, justamente, esto que por lo menos me pasa a mí, que se intenta desvalorizar lo que habitualmente hace River, ¿cómo ve esa situación? Si es que la ve, si es que la percibe, ¿no? Yo creo que eso es redes y el folclore del fútbol. Es muy difícil reconocer al que gana. Cuesta mucho. Porque, sobre todo, si uno no le ha ido bien, el que no le ha ido bien iba con ciertos recelos y celos al que está ganando. Pero no todo el mundo es así. Yo creo que... Me parece que River se ganó sus derechos y toda esta... la sanata respecto a la relación que uno puede tener con la Conmebol o con la FIFA o quien sea. Si hay algo que River ha tenido es una conducta, una ética, siempre. Y la relación que podemos tener con la Conmebol es como corresponde, de personas correctas, nada más. Porque siempre se ve traducido, ¿saben cuándo? Al día siguiente. ¿Vieron el penal que le dieron a River? ¿Vieron el no penal que no le dieron? Por supuesto, es discutible todo. Siempre va la misma imagen que tienen razón los que discuten aquel partido con Independiente en cancha de River, Pinol, etc. Pero digo, es como que siempre está. A River lo ayudan, por eso pasa de ronda. A River lo ayudan, por eso... Esas cosas que vos decís, pero el trabajo que hace el técnico de River es formidable. Después habrá bajones o no, y después habrá errores o no. Sí, presidente. ¿Ustedes me escuchaban ahí protestar alguna vez en la semisinal con Lanús de la Copa Libertadores cuando el árbitro se equivocó varias veces? Nunca. Porque para mí el árbitro siempre tiene razón aunque se equivoque. Y yo creo que uno puede opinar y decir, la verdad, los fallos no los entendí, la verdad que esto no es lo que esperábamos, pero nos ocurrió y yo no escuché a muchos que plantearan algo respecto a esa derrota de River que después nos gana bien Lanús, pero ocurrieron cosas. Sí, sí. Entonces, creo que son accidentes del deporte, pero de ninguna manera creo que querer desprestigiar el trabajo que está haciendo Gallardo, el trabajo que está haciendo River, el trabajo que hacen los jugadores, me parece que bueno, qué sé yo, cada uno tiene derecho a hacer lo que le parezca, pero creo que la única verdad es la realidad y la realidad demuestra que en esta etapa, en este periodo hemos hecho las cosas bien y las cosas no ocurren por casualidad, tienen causalidad. Y es el trabajo, es que el deporte es disciplina, es talento, es esfuerzo y bueno, y tener valores y eso es lo que River tiene, como grupo humano de jugadores, como cuerpo técnico y como dirigente hemos tenido una política que la hemos seguido siempre y que bueno, siempre a veces también necesitas que la suerte esté de tu lado, pero la suerte es que, digamos, nunca la suerte va a llegar si no haces las cosas bien. Para que la suerte llegue tenés que hacer las cosas bien y en algún momento vas a tener suerte. Eso también te puede pasar y le han pasado a los grandes campeones, siempre, esto ha ocurrido y sigue ocurriendo y va seguido, por ejemplo. Sí, Juan. No, yo le quería preguntar, acaba de decir que le queda un año todavía. ¿Piensa que va a lograr que Gallardo termine con su mandato? Mirá, Simón, eso es un tema que está en el contrato con Marcelo donde tiene la libertad absoluta de poder tomar la decisión de quedarse o de irse. Y lo mismo podría hacer River, obviamente River está encantado en ese sentido. Así que una decisión muy personal de él. Si fuera por mí, yo trataría que se quede no solo el periodo que me falta a mí, sino que continúe, porque hay un trabajo que se está haciendo, que él también conduce, que tiene que ver no solamente con el primer equipo, sino con todos los juveniles de River. Nosotros estamos trabajando hace tiempo ya y están apareciendo los jugadores. Yo creo que en dos o tres años River va a tener equipo formado por los propios jugadores, muchos del plantel, de los chicos que van saliendo de River y de algunos que tienen 17 sueños, que son futuros cracks, que están ahí, que están muy cerca. Y es el trabajo que venimos haciendo en estos ocho años. En Urringa nosotros tenemos en un acuerdo que hicimos con el intendente, con Zabaleta, tenemos ahí un predio donde siete, ocho canchas y algún día Charlin con Hernán Díaz también o con Grossi les van a contar el trabajo que se hace con esos juveniles y el futuro que tenemos. Por lo cual, si Gallardo lo pudiéramos lograr, que no solamente este año, sino que continúe, sería ideal para River. Rodolfo, ¿van a seguir insistiendo para jugar en el River Camp o es un tema cerrado? No, en el River Camp tiene que ser muy cortito. El 16 de octubre nosotros le mandamos una carta a la Liga y a la AFA pidiéndole para jugar. El 23 de octubre tuve una reunión con el presidente de la AFA por otro tema relacionado con otros temas y le pregunté, le digo, mira, yo mandé una carta a la AFA y a la Liga. ¿Qué opinión tiene? Místele para adelante. Y entonces le metimos para adelante, hicimos todo lo que nos dijeron que había que hacer. y llegamos al jueves que vino a hacer la inspección o el regular pero habíamos estado el miro con el presidente de Boca, el testigo del presidente de Boca de lo que dijo, el presidente de la AFA dijo, mañana voy para ver los detalles, vino, vio, me felicitó por todo lo que había y después la Liga el sábado nos dice que no jugamos. Bueno, ahí realmente nos quedamos sorprendidos porque nosotros no teníamos a ver, así tenemos que jugar sí o sí a Liga. Nosotros propusimos, mandamos una nota la respuesta a la nota no llegó nunca solamente nos llegó el sábado antes del partido por parte de la Liga y de parte de la AFA reitero a varios testigos de lo que yo digo nos fue dando lo que hay para hacerlo bueno, desinteligencias entre la Liga y la AFA no sé lo que pasó pero no fue una mojada de oreja para River ¿no? ¿no le hicieron pagar un precio ahí? ¿por alguna situación? ¿alguna relación? Mire, si alguno hizo eso para... Porque hubo colega suyo hubo colega suyo recuerdo de otros clubes que ironizaron primero con un country otros diciendo si necesitan plata le damos una mano para alquilar una cancha en otro sitio me parece que un par presidentes o presidentes no creo que sea el camino para dirigirse irónicamente porque mal que les pese muchos conocemos a los jugadores de fútbol cuando enfrentan a River o Boca ¿no? de equipos menores y creo que me parece muchos pensamos que fue no darle no sé si el gusto porque yo creo que en este tipo de torneo y sin gente pudieron haber jugado ahí pero llamó la atención entonces por ahí fue algo personal digo no, no, no la verdad que no puedo opinar como que fuera personal las declaraciones que hicieron bueno son declaraciones que cada uno se haga responsable de lo que dijo y que el público y la gente valore quien es el que lo está diciendo respecto a al campeonato en sí cuando hablan del producto y escucho todo el tiempo y que por ahí jugando en el River Camp podemos suponer que tengan razón y que el producto caía bueno acepto vamos a suponer está bien si caía el producto ahora te digo muchachos traten que no se caiga juguemos un campeonato que la gente entienda lo que estamos jugando juguemos un campeonato donde haya descenso donde los jugadores que juegan en los equipos sepamos quiénes son yo hay equipos que miro que no sé conozco no conozco ninguno de los 11 jugadores que juegan pero ¿por qué? porque antes armados los equipos y me dirán que por temas económicos es al revés eso es mirar el corto plazo los temas económicos de decir ahora tengo que solucionarlos todos tenemos problemas serios con la pandemia todos River pierde el 40% de los ingresos por no tener los abones es muy duro lo que tenemos que vivir pero eso no significa que tenemos el fútbol para abajo porque si nosotros no logramos que haya buenos jugadores ¿quién va a prender a televisión para ver los partidos? nadie entonces eso es lo que tenemos y cuando juegan por nada es terrible presidente tres preguntas la verdad que miré la hora ahora y estamos ahí al límite ¿cómo está Enzo Pérez y el resto del plantel? le pregunto por Druzzi si hay intención que vuelva y Carrascal ¿está por irse? Enzo Pérez lamentablemente dio positivo y entonces por lo tanto no va a jugar el partido de mañana respecto a y no hay ningún contagiado ni aislado a partir de Enzo Enzo Pérez no, no, no se ha hecho el disopado para todo el plantel y el único que apareció con esto fue Enzo Pérez hasta yo no me lo había hecho hace dos días pero no porque estuve en contacto con los jugadores sino porque pensaba comer con ellos en la noche de hoy y siempre tomo la precaución de hacerlo cuando vuelvo a juntar con ellos pero esto se ha suspendido Le pregunté por Carrascal y por ahí por Driuzzi si quiere volver a River Bueno Driuzzi y cualquier jugador de River que esté afuera si quiere venir encantado lo que pasa es que con el valor del dólar blue como lo llaman el valor del dólar oficial es muy difícil que un jugador que esté jugando en Europa se venga a la Argentina porque los que están acá de River todo el pueblo argentino también se van a querer ir ¿eh? Porque ese es el otro problema que tenemos el pueblo argentino ¿Y eso puede pasarle a Carrascal? No, no Carrascal hasta el momento está en River queremos que se quede en River y es un jugador que creo que llevándolo como lo va llevando Marcelo va a cumplir una función muy importante pronto creo que hay que cuidarlo hay que mantenerlo Muy bien Y la gente de River dice Gávez ¿cuándo va a tener el Stade? ¿cuándo vuelve al Monumental? ¿cuándo vuelve a jugar en River? Bueno todo está programado de acuerdo a la empresa irlandesa esta que es la que está haciendo todo el campo de juego que es la misma que hizo los estadios en Rusia el campo de juego de Rusia es el mismo trabajo que está haciendo el Real Madrid ahora el campo de juego estoy hablando del campo de juego el pasto seguro eso calculamos que para mediados de febrero está pero tampoco sé cuándo va a haber un campeonato así que como el 17 de enero termine no sé cuándo jugamos bueno jugaremos cuando haya fútbol Rodolfo ha sido un placer un gusto que nos haya permitido esta charla sobre todo para los amigos de River y también para los dirigentes colegas suyos por esta modalidad de fútbol argentino que tenemos le mandamos un fuerte abrazo y bueno que festejen festejaremos pues también saludos a todos y sobre todo a la familia de Alejandro Sabela por la lamentable experiencia que hemos tenido abrazo a todos que la pase muy bien ahí está el señor Rodolfo Donofrio bueno muchachos ahí tuvimos al presidente de River un saludo a todos a todos